Muy buenas noches, traders. Bienvenidos al webinario del Aula Premium de Trilogy Value, donde vamos a dar inicio al análisis de los principales activos, a la situación de esta semana. Además, estamos a mitad de semana. Queda ahora mismo mucho movimiento a tener en cuenta. Recuerdo que este mes de julio estamos de aniversario en Trilogy Value y solo este mes hay un 20% de descuento en todos los productos, tanto el Master Trader Profesional como el curso de opciones. Como os digo, aprovechar la oportunidad de este 20% de descuento para formaros en uno u otro. Recordad que son ambos formaciones oficiales, donde podéis solicitar, una vez finalizado la formación, vuestro diploma oficial avalado por la F Business School. Podéis ser traders avalados en opciones y traders avalados para CFDs y acciones. Lo tenéis aquí en nuestra escuela, Master Trader Profesional y el curso de opciones. Es importante siempre recordar esto. Bien, vamos directamente a la situación del mercado. Nos vamos aquí a ver cómo está el euro dólar. Bueno, el euro dólar, tener en cuenta que estamos en una directriz alcista, ¿vale? Vamos a eliminar esto y tener en cuenta porque hubo un movimiento hoy en el mercado, hace prácticamente escasas horas, muy interesante, ¿vale? Lo primero de todo, bueno, ¿qué hay que decir aquí? Que estamos en una directriz alcista, ¿vale? En una directriz alcista importante. Y aquí recordar que en el euro dólar, ante una directriz alcista, fijaros aquí también la sucesión en el RSI, ¿vale? De estos mínimos crecientes. Tener en cuenta aquí que todos estos mínimos crecientes, pues bueno, lo que está haciendo aquí es fortalecimiento. ¿Vale? Fortalecimiento a que aquí en el euro dólar podamos tener, ¿vale? Un movimiento interesante, ¿vale? Un movimiento bastante interesante en este aspecto. En cuanto a la libra, bueno, en la libra estamos en zona de soporte y rebotando sobre ello, ¿eh? Ahí lo tenemos, tercer toque, movimiento bastante interesante, ¿vale? De momento el mercado está dando aquí, pues un trading clásico, ¿eh? Zona de soporte, zona de resistencia, tenemos canal lateral en la libra dólar y estamos teniendo una reacción esta tarde, además, ahí lo tenéis, una vela muy, muy potente. Una reacción, la verdad, bastante interesante en este aspecto. Y bueno, vamos a ver cómo finaliza, pero daros cuenta que la vela de hoy ha cerrado, fijaros bien, el mínimo ha sido inferior al de ayer y luego posteriormente el cierre está quedando muy por encima de la vela de ayer, lo cual nos ha dado una fortaleza importante, además, como os digo, en una zona clave, ¿eh? Zona de soporte, 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 ¿vale? Tiene mucho margen de maniobra. Ahora, el primer objetivo que debe tener la libra dólar, nuestro primer take profit 1, para aquellos que queréis aprovechar esta zona y recoger beneficios parciales, situarlo en 1.38, 90, 1.39, ¿vale? El 1.39 y tener en cuenta esto, porque es la zona de control, ¿eh? Zona de control y es de aquí, como digo, ahí podría haber ligera dificultad. Luego, obviamente, objetivo último, la zona del 1.42, ahí sí que ya tendríamos absoluto cierre, ¿vale? Absoluto cierre de las posiciones largas en la libra. En cuanto al dólar franco suizo, ¿vale? En cuanto al dólar franco suizo, efectivamente, como lo dice Alejandro, al 50% de la caída anterior, sí, aproximadamente, por ahí, Alejandro, más o menos de la mitad de toda esta caída, recordad que siempre tendría que ser como el take profit 1, ¿vale? Algo tal que así. Ahí sería como el primer objetivo. Y luego, el segundo objetivo lo tenemos muy claro aquí, que es la zona de resistencia. Realmente, lo que estamos trabajando todo este 2021 es un canal lateral muy aprovechable, ¿vale? Ya estuvimos cogiéndole a aquellos que nos seguís todo el año el Eula Premium, que por eso os digo aprovecharlo, porque es mucho, al final, la información que vais a ir obteniendo de análisis, al final es una guía que vais a recibir de todo nuestro equipo directivo. Y ya, aquellos que nos venís siguiendo, sabéis que cogimos los principales largos y cortos, tanto en la libra dólar, el euro dólar, el dólar franco suizo, el US de Cataluña nos trabajado, las principales caídas en el petróleo. Y en este caso, en la libra, ¿vale? Tanto las subidas como bajadas, estas las hemos cogido de inicio a fin. Y ahora mismo estamos intentando cogerle nuevamente la principal subida, ¿vale? Desde los niveles actuales y ahora buscando el 50% como primer objetivo y segundo el 1,42. En lo que respecta aquí al dólar franco suizo, bueno, movimiento de giro en el dólar franco suizo. Este está más débil, lo cual nos favorece. Tener en cuenta, lógicamente, que el dólar franco suizo en caídas supone subidas para euro dólar y subidas para la libra dólar, ¿vale? Y en este caso aquí, la vela que está dejando hoy, veremos lo que ocurre, pero tener en cuenta que además lo está dejando en prácticamente, ¿vale? Prácticamente cerrando, peor cierre, ¿eh? Atentos aquí, fijaros los cierres, uno, dos, tres, cuatro, ¿vale? El peor cierre de los últimos cuatro días, esto es un tema importante, porque cuando se produce hace un cierre, viende a suponer un movimiento de giro, ¿vale? Un movimiento de giro brusco. Bueno, esto ya lo teníamos prácticamente preparado. Estamos a la espera de que simplemente, pues bueno, se moviera en esta dirección y en el dólar franco suizo, pues no voy a sacar ningún tipo de sorpresa donde el take profit que estamos buscando, ¿vale? Es la zona del 0,8930, 0,8940, ¿vale? Zona de soporte, donde habíamos, de hecho, buscado desde aquí, desde inicios de junio largos y en el caso de que el dólar franco suizo llegue ahí al 0,8930 y esto coincida con techo en libra dólar, en el 1,42 o techo en el euro dólar, hombre, ahí podríamos buscarle, vamos, un movimiento bidireccional, es decir, volver otra vez a la carga con el tridente Forex con largos y cortos. O sea que, bueno, vamos a ir viendo ese movimiento. En el caso del USDCAT, el dólar americano contra el dólar canadiense, bueno, aquí, movimiento súper interesante, ¿vale? Movimiento súper interesante, estábamos aquí ya trabajando el movimiento, la vela de ayer ya nos estaba indicando que aquí había juego y hoy, vamos, directos, directos a la media de 200 sesiones. Hay mucho movimiento a tener en cuenta que el dólar americano puede tener aquí un movimiento de caída bastante interesante y esto tener un efecto, y esto, como digo, tener un efecto arrastre para el dólar contra el franco suizo, el dólar americano contra el dólar canadiense, bueno, caídas, como os digo, del dólar y esto, la verdad, que puede ser absolutamente interesante. Por otro lado, por otro lado, tenemos el euro dólar australiano y el euro dólar australiano exactamente igual, también corto desde los niveles actuales, tener en cuenta que el mercado muchas veces tarda, pero cuando llega a unas zonas clave es infalible, ¿vale? Cuando llega a zonas clave el mercado, ahí nos suele dar unos movimientos, ¿vale? Muy, muy claros, muy potentes y que, bueno, como podéis ver aquí, desde trae soporte, 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 más soporte, rompe a la baja pullback y desde ahí, tener en cuenta, ¿vale? el movimiento ahí que puede tener de caída muy importante. Ya como primer take profit, lo situamos en la media de 200, ¿vale? La media de 200 tiene un efecto arrastre importante y ya solo hasta el primer objetivo, hasta aquí, teniendo en cuenta que es la zona del 1.5650, ¿vale? Y aquí lo tenemos en el nivel 1.5720, ¿vale? Un nivel, bueno, bastante interesante que como os digo, podéis aprovechar perfectamente, ya que hay mucho margen. En cuanto al dólar americano contra el dólar canadiense, pues bueno, aquí, este activo, también aquí tenemos otro, el AUCICAT, hoy lo habíamos comentado, ¿vale? Hoy habíamos comentado este activo en el aula premium, espera un momento que dejarme que lo busque aquí, ¿vale? Hoy dentro de los, comentamos el AUCICAT, efectivamente, ¿vale? La entrada en la zona de soporte, hubo este movimiento, ¿vale? Una especie de barrido, pero bueno, ya sabéis que trabajando los ratios, tal y como os explicamos, exclusivamente en el Master Trader Profesional, tenéis aquí movimientos correctos, ¿vale? En tema del ratio, el Stop Loss, el Take Profit y la zona de soporte es clave. aquí, fijaros bien, cómo el mercado está a punto, el MACD, de entrar, ¿eh? de entrar o colocarse por encima de cero, algo, pues bueno, que lógicamente nos favorece y mucho nos puede favorecer este movimiento y esto, como os digo, desde aquí, movimiento de sacudida, pero tener en cuenta que si el euro out está bajado, girándose, ¿vale? Aquí, el AUCICAT, el euro out, si baja, quiere decir que pierde valor el euro contra el dólar australiano, o dicho de otro modo, que el dólar australiano se está fortaleciendo, por tanto, en este caso aquí, el dólar australiano, si se fortalece, tendrá que subir, ¿vale? Tendría que haber algo tal que así, este subir, porque el dólar australiano está en primer lugar y el euro out, bajar, porque el euro out está en segundo lugar, ¿vale? Y en este caso, aquí en el AUCIC dólar, ¿vale? Subir, ¿vale? Un poquito así la, la situación técnica. En cuanto al kiwi dólar, el kiwi dólar, hoy incluso en el campus, ¿vale? En el campus Método Chan, hoy expliqué que el kiwi dólar no lo quería operar ahora. No lo quería operar porque llevaba prácticamente dos sesiones por debajo de este nivel, del 0.6940. ¿Qué ocurre con esto? Y además comenté, aquellos que también, que estáis en el campo, bueno, lo sabéis, comenté que mientras no volviera el kiwi dólar, claramente por encima del 0.6940, no trabajaba esta zona de soporte. Porque el 0.6940, fijaros bien, para el kiwi dólar, es el soporte del año 2021, ¿vale? En ningún momento habíamos cerrado, como quien dice, por debajo, ¿vale? Salvo el coletaz, por debajo en el día. ¿Qué ocurrió aquí? Fijaros bien, ¿vale? Que esta semana, pues, perdió el nivel 0.6940, hizo pullback, bajó y estuvo cotizando en este nivel. Claro, ante esto, hay mucho margen, ya me entendéis, hay mucho margen de caída. Entonces, ¿qué opté? Por no trabajarlo. De hecho, no me gusta, porque viene a la media de 200 con pente negativa, si nos vamos un poquito más allá, estoy viendo esto, entonces veo muy poco margen de subida en el kiwi dólar, pero mucho, 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 mucho margen de bajada, ¿vale? Mucho margen de bajada en el kiwi dólar. Entonces, claro, cuando hay toda esta situación técnica, aquí, difícil, ¿vale? Para que tengamos, sin embargo, ahora aquí, en este caso, como decimos, bueno, Alberto, ¿qué decantamos? Que el soporte, soporte, tal. Cuando hay, de alguna manera, síntomas de mercado en las dos direcciones, nunca operéis. Es un consejo que os digo tras 15 años de mercado. Nunca operéis, ¿vale? Porque aquí tenemos una zona de soporte que, que en principio, técnicamente, estamos dando por hecho que todavía no está rota. Pero, por otro lado, el mercado ya nos dio un síntoma de debilidad aquí importante y ahora aquí, aunque suba, tenemos una directriz bajista, una media 200 bajista, en cuatro horas, en una hora, llevamos ya un mes y pico por abajo de la media 200, en fin. Debilidades que, bueno, ya me entendéis que aquí es más probable que ahora mismo pueda haber algo tal que así. Entonces, bueno, yo ahora aquí el Kiwi dólar no lo tocaría. Me parece ahora mismo que esto es una situación técnica que no nos da una ventaja estadística clara, no tiene absolutamente nada que ver a lo que, por ejemplo, es el euro out, ¿vale? Con toques de soportes, ¿vale? Zonas de soporte claves en estos aspectos. Y luego, posteriormente, ¿vale? El soporte, soporte y zona de resistencia. O sea que aquí, perfecto. No hay ningún tipo de problema. Con el fortalecimiento del dólar puede caer en efecto. Luego, el, bueno, el Ausicat estaba, bueno, ya habíamos comentado, Kiwi dólar, como os digo, neutral. El dólar yen, el dólar yen, muy atentos, porque el dólar yen, había comentado aquí el pullback que se aprovechó, el pullback sobre el canal alcista, roto a la baja, pullback, ¿vale? Objetivo del movimiento era este, es decir, este, esto que veis aquí no tiene más que la amplitud, ¿vale? Ligeramente del canal alcista, roto a la baja, objetivo, pum, 108,90 y lo clava ahí el movimiento. Pero ahora, estamos a la espera de un segundo pullback, es decir, que es probable que el dólar yen pueda dirigirse aquí, ¿vale? Que el dólar yen se pueda dirigir ahí. Si el dólar yen se dirige aquí, desde ahí, como os digo, puede venir un nuevo movimiento de caída, ¿vale? Un nuevo movimiento de caída bastante interesante. Aquí mucho dinero, mucho dinero en todos estos aspectos, ¿vale? Si se puede aprovechar todo esto de forma constante, daros cuenta que los mercados toda la semana nos están dando oportunidades. La clave fundamental es saber trabajar los puntos clave. Hay muchos traders que más o menos tienen la idea del análisis, pero les falta, pues eso, les faltan de alguna manera dos, tres días contundentes, concisos, que se les aclaren las ideas, que les filtren errores muchas veces que se están cometiendo de interpretación, porque el hecho de entrar 40 puntos antes, 40 puntos después, el stop loss, el aquí no entres, muchas veces saben, mucha gente sabe hacer operaciones, pero las estropea haciendo otras que no debe hacer. Y hay muchas veces que no es tanto el aprender a hacer mejores operaciones, sino aprender a no hacer las operaciones cuando no hay que hacerlas. Es más casi un filtro de errores que ser el mejor operando, la mayor parte de los traders rentables no es un tema de que sepamos hacer las mejores operaciones, sino que tenemos mucho el filtro de cuidado con esto, cuidado aquí, aquí espérate, aquí no entres, espera esta zona, cuidado que te puede haber un barrero. Es decir, vamos más, no sé si me entendéis lo que quiero decir, está más el tema, quiero decir, porque lo que hay un pullback, cuando hay un pullback, por ejemplo, esto lo ve todo el mundo, hay ruptura, pullback, movimiento de bajada, perfecto, lo ve todo el mundo más o menos concierto, lógicamente, concierta experiencia. Ahora, no es tanto esto ahora, sino, por ejemplo, ahora dicen, ah, bueno, pues como entré aquí, yo ya vuelvo a entrar aquí, pero yo, por ejemplo, digo, no, vamos a esperar 110,70, porque me da a mí que pueda haber ahí un segundo pullback y eso va a estar seguramente más alto, está en los 110,70, ahí puede entrar una orden, entonces, si entra ahí, perfecto, entonces, bueno, si, por ejemplo, entra ahí la zona de los 110,70, decimos, bueno, aquí hay una entrada de 180 pips, esto, por ejemplo, sería como, bueno, como sería, como explico todos los trading pip al final, ¿qué hago? entonces, 180, ¿vale? estamos en un time frame de 4 horas, entonces, dividimos entre 3, entonces, nos sale 60 de stop, 60 de stop, nos sale los 111,40, ¿vale? entonces decimos, bueno, 111,40, aquí sería el stop, ¿vale? más o menos, clack, la entrada sería en 110,70, porque sería el pullback en este nivel, y el, y aquí directamente, el take profit sería, pues esto, la zona de los 109, para redondear, ¿vale? más o menos, ahí, y ahí, ¿vale? ahí lo tenemos, entonces, cuando tenemos esto, digo, ¿vale? vamos a hacer la entrada, esto, es decir, si se da la entrada, lo que quiero es que cada entrada que hagáis, primero hay que aprender, es decir, siempre operar, por ejemplo, con cuenta de 1000 euros, vamos a operar 0,01 lotes, siempre, con cuenta de 2000, 0,02, con cuenta de 3000, 0,03, si hacéis así, en todas las operaciones, no vais a perder la cuenta, y vais a ganar, si sois rentables, lógicamente, y si no sois rentables, vais a ir arañando la cuenta, poco a poco, ahora, si queréis acelerar antes de ser rentables, si aumentáis el lotaje, vais a pulverizar todas las cuentas, ¿vale? todas las cuentas, y es muy sencillo el lotaje, cuenta de 1000, 0,01, en cada operación, cuenta de 2000, 0,02, cuenta de 10000, 0,01, para que os hagáis una idea, de las auténticas burradas, que he visto por ahí, de supuestos, formadores, digo supuestos, porque no lo son, no tienen una formación en trading, que te vienen a decir, no, con una cuenta de 5000, o de 3000, entre en futuros, y vete con dos contratos, y yo diciendo, Dios santo, bendito, que esto para hacer una gestión monetaria, tienes que necesitar, mínimo, una cuenta de 100.000 euros, y para eso, prefiero ya directamente, gestionar acciones, que es lo que hago, a nivel personal, yo las cuentas de más de 100.000, las llevo para acciones, compro al contado, ¿vale? Las cuentas entre 10 y 50, las que trabajo, apalancamientos, en este aspecto, pero como os digo, los lotajes, tienen que ser proporcionales, porque ya hay de por sí, apalancamiento, pensar que cuando estáis comprando, esto hay muy poca gente, lo sabe, que esto lo explico muy bien, en el Master Teleprofesional, cuando compráis 0,01 lotes, y las voy a poner aquí, porque quiero que esto, os quede muy claro, ¿vale? Que es algo que siempre nos obsesiona, en Trilogy y Value, cuando compréis 0,01 lotes, por ejemplo, en Eurodólar, estáis invirtiendo 1.000 euros, ¿vale? Porque un lote son 100.000 euros, en Eurodólar, por ejemplo, 0,01 lotes, 1.000 euros, y tú estás comprando 0,01 lotes, tú ya estás invirtiendo 1.000, ¿vale? ¿Pero qué quiere decir esto? Que si luego tú haces otra operación, ¿vale? No sé si me entiendes lo que quiero decir. Tú haces una segunda operación, con otro 0,01 lotes, y estás invirtiendo otros 1.000 euros. Pero es que si haces una tercera operación, con 0,01 lotes, ya llevarás 3.000 euros con tu cuenta de 1.000. Y haces una cuarta operación, de 0,01, y estás invirtiendo un valor de 4.000 euros, que no lo estás poniendo en tu bolsillo. Pero si abres una quinta operación, estás invirtiendo 5.000 euros con tu cuenta de 1.000 euros. Entonces, pensad una cosa. Si tenéis 6 operaciones abiertas, estáis invirtiendo en torno a 7.000 euros, que ya es capital respecto a vuestra cuenta que habéis puesto, por ejemplo, de 1.000 euros. ¿Vale? Y esto es un tema importantísimo. Esto es un tema súper importante. La mayor parte de la gente abre el lotaje, no tienen ni idea del capital que va moviendo. Porque al final, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo abro una cuenta, por ejemplo, de 0,01 lotes. ¿Vale? Voy aquí, clic. ¿Vale? Voy al dólar yen, orden pendiente. Imaginaos que ahora pongo esta, orden automática. Un sell limit. Un sell limit es cuando quiero vender por encima del precio que estoy. Quiero vender a 110,70. El mercado está en 110,25. 27. Hago un sell limit, ¿Ok? ¿Y aquí qué digo? Aquí coloco 110,70. El stop loss lo colocamos. 111,40. ¿Vale? Para redondar. 39,40. ¿Y cuál es el tip profit? Si me entra aquí la orden, yo quiero limitar aquí la pérdida. Y pero quiero, por los ratios que eso explico, pero quiero que el tip profit llegue a 109. Vale, pues pongo 109,00. Y doy a OK. Clack, colocado. Listo. Ya está. Tengo aquí el sell limit. Tengo aquí el stop loss. Tengo aquí el tip profit. Y esto, con un lotaje adaptado, a decir, bueno, con una cuenta, por ejemplo, estándar de 1000, opera máximo de este estilo de estrategia hasta siete operaciones. No operes más. Al menos hasta que no protejas. ¿Vale? La protección, la gestión, todo el master trade profesional. Pero, quiero decir, hasta siete operaciones aún hay que buscar también el mercado, buscar movimientos. Pero realmente, ahora yo os dejo una operación que podéis aprovechar también. Es una más. ¿Vale? De tantas. Pero esta es una gestión monetaria adecuada. Con un movimiento determinado. ¿Vale? Otro. Es decir, puedo tener un riesgo de stop loss pequeño, un take profit grande, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con ese movimiento siempre es clave, ¿vale? Todo esto, que vayamos poco a poco, pero siempre tener en cuenta, cuidado con el apalancamiento, porque cuando la gente se pone a operar con 0,1, 0,1, son 10.000 euros. ¿Vale? Por un lotaje. Entonces, varias de esas, estás metiéndole a una cuenta de 1000, aunque te permita el apalancamiento, estás operando con 20, 30.000 euros, ¿vale? Y una fluctuación de nada te barra en la cuenta. Tener en cuenta que con una cuenta de 0,01 lotes de 1000 euros, esto que quiere decir que si el euro dólar se mueve un 1%, tú vas a ganar o perder un 1% de estos 1000 euros que estás invirtiendo apalancado, que son 10 euros. ¿Vale? Pero 10 euros sobre tu cuenta es el 1%. Es decir, que es como un apalancamiento uno a uno por operación. Otra cosa es que tú puedas hacer varias operaciones a la vez. Entonces, claro, con tres operaciones abiertas, estás apalancando tu cuenta tres a uno. Con cuatro operaciones abiertas, estás apalancando tu cuenta cuatro a uno. Con cinco operaciones abiertas, estás apalancando tu cuenta cinco a uno. Esto, la mayor parte de la gente no lo sabe. No son conscientes. Estoy aquí con 0,20 lotes, aquí meto 0,40, aquí voy con 0,05, un poquito al tuntún. Claro, al tuntún, al tuntún. Sabéis lo que ocurre, ¿verdad? Cuando se conduce y hay unos límites de velocidad y te dicen en la autopista puedes ir a 120. ¿Por qué? Porque una reta, amplitud. Pero si vas por dentro de la ciudad y hay una rotonda te dicen vete a 20 o 30. ¿Por qué? Porque más allá de esa velocidad puede haber accidentes. Pues lo mismo, si uno no tiene en cuenta eso y va siempre a 100, pues a la autovía a 120, a 130, el autovía no tendrá problema pero cuando se vaya a una carretera secundaria acabará teniendo accidentes. Pues en el trading igual, si uno no controla el lotaje la duración va a ser pequeña en el trading. Si hay un lotaje adecuado uno crece. Si no hay un lotaje adecuado imposible crecer. Imposible. Da igual lo buen trader que seáis. Es imposible crecer si no hay un correcto uso de lotaje. Y además, como os digo, si un momento aquí deciré los brokers no te dejan poner orden en los índices que no sean de un lote. No, incorrecto decirle sí que te permiten. Sí que te permiten. Ahora bien, te permiten pero lo que tienes que hacer es que hay algunos que son índices al contado y otros que son índices, ¿vale? Unos al contado y otros son de futuros. Y te permiten el micro lote o de 10 centavos el punto, ¿vale? Otra cosa es que el lotaje no es igual que el mercado Forex pero sí que permiten en algunos casos fraccionar e ir a 10 centavos aunque ahí el lotaje pueda ser 0,1 lotes y no 0,01. Pero en 0,1 lotes son a 10 centavos el punto. Eso es la clave fundamental de decir que el movimiento sea a 10 céntimos, ¿vale? Comenta Diego Gómez, además el psicotrading por sobreapalancarnos no nos permitirá mantener las operaciones por la ansiedad. Esa es otra cosa, lógicamente, Diego, al final, como digo, el trading siempre tiene que ser un tema de un juego con ventaja estadística, no dinero. Esto se aprende con los años. El trading influye, al final es un juego de habilidad. ¿Quién gana? El que sabe poner el dinero donde hay una ventaja estadística. Pero el juego no es hacer dinero, el juego está en tener ventaja estadística, ser una persona obsesionada por la ventaja estadística. Por tanto, yo cuando, por ejemplo, cuando formo a mis alumnos Trading VIP en el one-to-one, que pasáis conmigo dos, tres días presencialmente en cualquier ciudad de España, aquellos que habéis pasado ya lo sabéis, cuando durante esos tres días os estoy pico y pala haciéndoos mención el tema de los ratios, el tema de la ventaja estadística, el tema de dónde no entrar, el tema de dónde entrar, para que prácticamente cuando alguien sale del VIP tenga la cabeza como un bómbolo primero, pero es que sobre todo haya recibido doce horas consecutivas en tres días de cómo hacer Trading y cómo no hacer Trading. Cómo hacer Trading, cómo no hacerlo, cómo hacerlo, cómo no hacerlo. De activo, aquí, cómo hay que hacerlo. A este, cómo hacerlo. En el siguiente, cómo hacerlo. Y cuando vamos haciéndolo así, ahí es donde está la clave fundamental. Cuando uno filtra realmente todo el movimiento. Aquí, en el caso del Ausiquiwi, estamos en una zona más o menos de control. No es, en el Ausiquiwi estamos buscando aquí cruce de oceanía, el fortalecimiento en unas zonas de control. Pero como digo, estamos todavía en ratios 4 a 1, 3 a 1 a nuestro favor. Dependerá un poco cómo evolucione. Esto, tenemos un RSI en niveles de sobreventa, pero aumentando, aumentando claramente la TR, lo cual, esto nos está diciendo, el aumento de la TR, nos está anticipando aquí un posible cambio. Vamos a ver si hay fortalecimiento y podemos llevar a un break-even rápido la operación. Y si no, bueno, veremos por qué. es una de las operaciones estas que personalmente menos fortalece. Le veo realmente ahora mismo, ¿vale? Veo operaciones mucho más potentes y esta más o menos la tenemos fuera. Bueno, Eurogen, en el Eurogen comentábamos que hasta la zona del 128-70 era el objetivo de caída en el Eurogen, llega el toque, pero aquí no es un punto de entrada todavía, ¿vale? Como os digo, no es un punto de entrada en el Eurogen largos, bajo, ningún concepto. Primero porque el único punto de entrada largos, perdón, en cortos, en el Eurogen es sobre la directriz bajista que viene aquí. Esa directriz bajista todavía no fue testeada, de hecho, está alejada, ¿vale? Y aquí, como os digo, es probable que ahora el Eurogen pueda desarrollar aquí un rango lateral, ¿vale? Lateral, incertidumbre total, es bastante, bastante poderoso en este aspecto y en cuanto al Eurogen, fijaros bien, Dólargen, el Dólargen, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en un rango ahora mismo donde lo más probable que esto haga algo tal que así, que pueda adquirir hacia abajo. Esto, en cuanto sea en el Eurogen, recordad que ahí existe una correlación, puede hacer algo más o menos tal que así, ¿vale? Puede llegar quizás ahí. Si llegara aquí a la directriz bajista, ¿vale? Podríamos buscar ahí un movimiento de entrada, más o menos interesante. Entonces, bueno, esto va a tenerlo en cuenta porque puede ser bastante, bastante interesante este patrón. Olvidaros de esta directriz, ¿vale? Esta directriz interna, olvidaros, ¿por qué esta directriz interna? Aquellos que habéis hecho el Master Trade de Profesional o el Trading VIP, sabéis, da el Trading VIP de Trading puro, recordad que tengo dos Trading VIP, el de opciones, información personal, de opciones y el de CFDs y acciones, ¿vale? Ahí CFDs y acciones todo junto y el VIP por otro lado. Entonces, claro, fijaros bien, aquí hay un ángulo, ¿vale? Desde los 360 aquí. Fijaros que esto ya es una inclinación de más de 30 grados, esto se descarta. Este no tiene fiabilidad y se descarta esta directriz por ángulo, ¿vale? Es súper importante saber descartar directrices fiables o no fiables por ángulo. Más allá de un 15-20 grados fuera. No es fiable para nada. Esta sí, por ejemplo. Esta sí que es fiable. Esta directriz de unión de mínimos decrecientes, línea de tendencia por ángulo, por eso aparece aquí en el MetaTrader, es súper importante, ¿vale? Obviamente por aquí se ve más claro por el ángulo, pero bueno, nos ponemos aquí en 360 y fijaros bien, esta no, fijaros bien, es una directriz cuya inclinación tiene prácticamente 10 grados. Entonces, claro, con una inclinación de 10 grados, obviamente, que es súper importante esta directriz. ¿Y eso qué quiere decirnos? Claro, que el mercado, por eso va el mercado testeando, lo testea, fijaros bien cómo va, y ahora llega aquí al objetivo. Y este objetivo era también ir a buscar la zona soporte, el nivel de los 128. Ahora bien, como os decía, el objetivo de caída no implica 128.5, el objetivo de caída no implica aquí buscar largos bajo ningún concepto. Aquí hay una especie de soporte, pero se busca largos porque, como os digo, por correlación, el dólar yen se encuentra por debajo de su directriz alcista y aquí hay debilidad. Cuando hay debilidad en el dólar yen, vamos al euro yen y aquí puede haber movimiento, movimiento correctivo posteriormente. Por lo tanto, aquí, obviamente, descartamos el movimiento y si estamos más trabajando el dólar yen, que ahí puede haber tramos interesantes. Y luego, en el caso, por ejemplo, bueno, de la euro libra, hoy hemos buscado aquí, fijaros bien, en el campus hemos buscado un corto muy poderoso y lo hemos aquí cogido perfectamente. Movimiento de corto en la euro libra y, bueno, este movimiento de corto lógicamente nos iba a favorecer el movimiento de largo. En la libra dólar, si la libra dólar subía, el dólar franco suizo bajaba, si el dólar franco suizo bajaba, el euro dólar hacia arriba, si el dólar franco suizo baja, el USDCAT baja, ¿vale? Por tanto, vamos a ir variando uno con otro, uno con otro y esto es lo que es el trading al fin y al cabo. vamos trabajando una con otro, uno con otro y vamos enganchando correlaciones que nos van dando ventaja estadística. ¿Vale? Entonces, prácticamente, sabiendo uno, enganchas otro, sabiendo uno, enganchas otro y el mercado, a veces, lo único que te hace es da pausas, va con tranquilidad, pero en cuanto arranca, arranca verdaderamente, ¿vale? Y ese es un tema fundamental. ¿Vale? Bueno, luego en el CAD franco suizo, el CAD franco suizo es el dólar canadiense contra el franco suizo. Hoy tenemos entrada, ¿por qué? Porque el mercado canal lateral roto a la baja con movimiento de pullback, vamos, un movimiento súper interesante y aquí tenemos de alguna manera un movimiento potencial bajista con pullback y es un poco lo que estamos preparando. Estamos hoy en el día uno con margen y ahora mismo el objetivo del CAD franco suizo es un momento de caída desde los niveles actuales del 0,7275, 0,7290, más o menos este rango, objetivo el 0,7040, ¿vale? Proyección bajista en el CAD franco suizo que por cierto, claro, ya lo estaréis imaginando, el dólar americano contra el franco suizo, lógicamente, vámonos aquí, PLAC, tiene una correlación también directa con el dólar canadiense contra el franco suizo, por tanto, si aquí estamos cortos, aquí, en todo caso, solo tendríamos que ir a buscar una señal de cortos que nos dé el mercado y qué mejor señal que cuando un canal lateral se rompe a la baja nos hace pullback, por aquí cortos, ¿vale? esto realmente es lo que uno va aprendiendo con los años y lo acaba aplicando luego ABC, ABC y ABC y cuando digo igual que el que aprende a andar en bicicleta luego ya no se olvida, pues el trading es igual, pero claro, como os digo, por eso estáis aquí realmente en Eula Premo, porque estáis basándose en una guía de un mentor, coach, al final como se llaman ahora, que os está abriendo el camino para que esto, que yo ahora lo veo pues relativamente muy continuo, lo acabéis viendo así, ¿vale? que no tengáis dudas en uno u otro, ¿vale? en uno u otro sentido porque es fundamental todo ello. Fijaros bien, en el caso, por ejemplo, del dólar, perdón, aquí del Eurostock 50, en el Eurostock 50, ¿vale? el Eurostock es lo que está marcando son progresivamente y ya vamos ya desde mediados de junio y llegamos a un mes con movimientos de distribución, ¿vale? buscando continuamente aquí los cortos. El Eurostock sigue marcando mínimos decrecientes, atentos aquí, ¿vale? ayer tuvimos un movimiento importantísimo, el MACD, no sé si os dais cuenta, pero llevamos un mes con un claro MACD por debajo de cero y este movimiento, luego un movimiento de subida, atentos porque esto continúa, ¿eh? continúa aquí, movimiento de bajada, por tanto, súper importante todo este tramo, ¿eh? para que lo tengáis en cuenta y que podamos aprovechar los tramos, ¿vale? tener en cuenta algo fundamental, a medida de 30 sesiones, una de las cosas fundamentales que trabajo siempre en los BIP, ¿vale? porque son las zonas de control, cuando el precio siempre está por la medida de 30 por arriba, es donde se produce la distribución, es decir, fijaros en esta zona, yo luego voy a coger la zona donde el precio, aquí hubo un buen tramo, donde el precio está por encima de la media de 30, ¿vale? cuando está a su vez lógicamente, ¿vale? tenemos un MACD, bueno, el sistema que os comento es a partir de aquí, lógicamente, con un MACD que hay que tener en cuenta la media, etcétera, etcétera, pero desde ahí, fijaros que cada vez el mercado nos va desarrollando un movimiento absolutamente importante a la baja, ¿vale? desde aquí, como os decía, me estáis preguntando, ¿vale? en los TOC e INDIX que nos permiten, por ejemplo, ¿vale? con los TAG más bajos, 0,10, 0,20, a ir a 10 céntimos el punto, 20 céntimos el punto, 30, etcétera, bueno, adaptado como quien dice a cualquier tipo de cuenta, ¿vale? me estáis preguntando, me lo voy a dejar aquí, me estáis preguntando algunos por el tema de los 3DINB, de la formación personal, ¿vale? como digo, son formaciones que los hago entonces, aquellos que queréis ir reservando plaza de cara, no a agosto, sino a septiembre, ¿vale? en agosto me quedaría una plaza, siempre cojo recordar máximo dos alumnos por mes, ¿vale? individualmente, Madrid, Barcelona, Galicia, si aquellos que queráis información o tal, enviarme un correo a albertochaganeiros arroba hotmail.com, en esto TradingBip ponéis, ¿vale? TradingBip one to one y ahí podéis solicitar información si queréis, pues eso, la formación de dos días, de tres días conmigo, presencial, one to one en vuestra ciudad. Entonces, si queréis, como os digo, reservar plaza para septiembre o tal, siempre hacerlo con antelación porque, claro, trabajo, antes lo hacía muy intenso, pues ahora, por otras cosas, lo voy limitando y lo acabaré haciendo hasta que acabe sacándolo, literalmente, pues por desarrollo de otras actividades. Pero mientras lo tenga, como digo, si queréis formaros, la mayor parte de la gente, bueno, que va al VIP, es un antes y un después porque al fin y al cabo vais a adelantar en dos, tres días lo que no se adelanta en dos, tres años, ¿vale? Porque la idea es lo que venimos comentando, filtraros todo, que salgáis verdaderamente rentables, que sepáis hacer trading de verdad, ¿vale? Filtrar todo y muchas veces es necesario eso, es necesario estar uno a uno, mano a mano con el trader, explicarle toda la metodología, comentarle y verle los errores, porque mucha gente comete errores y no los está viendo hasta que alguien experto se lo comenta, se lo guía y de alguna manera después de eso, pues toma un camino determinado. Entonces, es muy importante que lo tengáis en cuenta, ¿vale? En cuanto al tema del IBEX 35, bueno, el IBEX 35, la última entrada que os comentamos bajista en el IBEX fue en esta zona donde el IBEX estaba aquí en un tercer toque en los 8.900, ¿vale? Y os comentamos aquí en el Ola Premium en el corto, ¿vale? Fijaros el mega movimiento, lógicamente, que nos dio a buscar el minuto del canal, pero es que luego os comentamos esta zona 8.700 que vuelve a dar. Aquí, bueno, aquí ya se fue a incluso a romper el canal. Por eso os digo, nunca trabajéis altista en un canal bajista. Ahora mismo, el nivel en el que se encuentra ahora el IBEX es probable, ¿vale? Que desde aquí, lógicamente, volvamos a la zona 8.600 otra vez al movimiento de bajada, ¿vale? E incluso puede que no llegue a la zona a la parte alta del canal, ¿vale? Aquí nos es un poco indiferente a nosotros, pero bueno, como llevo un recorrido fuera del canal, que es este tramo, este tramo, de alguna manera, muchas veces, se tiende a descontar de aquí arriba y como ya estamos en la media de 30, lo veis todos aquí, fijaros, cuando llegue a la media de 30, pues le dan para abajo otra vez. Como el Eurostock 50 no ha cambiado ahora, el IBEX tampoco, es decir, el Eurostock 50 lo que está es desde aquí para volverlo, volverlo a lanzar a la baja, ¿vale? Entonces esto, bueno, como os digo, muy, muy interesante y aquí, como también lo veis aquí en el caso del IBEX, movimiento de bajada súper importante que podéis aprovechar. ¿Vale, trader? Bueno, estos son de alguna manera los movimientos más interesantes. Cuenta aquí Diego, si en este caso se aplica poner Fibonacci. No, en este caso no, Diego. porque el movimiento ya está desarrollado, ¿vale? Entonces ahí tenemos que ser muy técnicos. Fibonacci es prácticamente cuando los objetivos, pero aquí ya digo, el primer objetivo lo tenemos muy claro, impacto en la media 200, desde ahí va a haber rebote y luego tenemos ahí un soporte objetivo en los 7700. Pero, como os digo, ahora mismo el movimiento del IBEX se puede desarrollar entre los 8600 8600, 8650 y los 8250. ¿Vale? Este es un poco ahora la zona de trabajo del IBEX. Dados cuenta que son 400 puntos de caída, 380. Entonces desde aquí, ahora nos vuelve a brindar el IBEX una excelente oportunidad. Igual que nos dio esta a inicios de julio, esta a mediados de julio, pues esta nos la puede dar prácticamente ahora a finales de julio, ¿vale? Para poder aprovechar aquí un nuevo desarrollo, un nuevo movimiento bajista. ¿Vale? Y nada más, traders, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. ¿Vale? Nada, os recuerdo que sigáis formando, que estéis muy atentos siempre a todas las novedades que tenemos en Trilogy Value y muchísimas gracias a todos también por el seguimiento y la asistencia a mi programa de televisión, la campana. Que tengáis muy buen día y muy buen trading. Gracias. 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 Gracias.